Sí, ahora está bien. Ahora está bien aquí. ¿Dónde estás? ¿Estamos aquí en Chetulúl? ¿O cómo se llama aquí? Ah, este es el hogar. Solo quiero ver si estamos aquí. ¿Allá? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama aquí? Este es el parque de Chetulúl. El plan de Chetulúl, aquí son los... los viajes de Lirtra, los hoteles... Pero hay balnearios con un parque, ¿no? Sí, es un complejo de hoteles y... un parque de diversiones del otro lado está Chetulúl. Ahorita vamos a buscar un restaurante. Es que hoy es 5 de enero. Hoy es 5 de enero. Del 2009. Hemos empezado el año en Centroamérica. No sé si pican. Yo no sé si pican, Noe. ¿Puedes decir que sí? Ahí viene. Ahí está Lucas, sí. ¿Tienes sueñito, Lucas? ¿Tienes sueño, Lucas? Es ese. Ajá. ¿Tienes sueño? ¿Dónde estamos, Gaby? A la tele ¿Y cómo se llama este país? ¿El Salvador o Guatemala? Guatemala 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 ¿Y cómo te llamó la tele ¿Ay, las lloyugas? ¿Ay, las lloyugas? Bueno, se aparte de chrome ебaba ¿Sabes? ¿ filmea? ¿Qué es Jack? ¿Qué es Jack? Lucas estaba riendo de orgullo solo estaba grabando esta foto y el pio se podría haber próximo la voz está en el instituto con el laboratorio si lo que se puede ver en el área en el mar ¿Cómo se hace? ¡Hola! ¡Hola Gabi! ¡Hola Gabi! Hoy estoy caminando al agua ¿De veras? Hoy es 6 de enero y aquí está Lucas jugando en una cocina. Lucas tiene un año y dos meses. Estamos en Guatemala. Hola, Lucas. Hola. Mira por qué sale este signo, ¿no es? No, ahorita lo volvió a poner. Hola, Lucas. Hola, Gaby. Oh, 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 oh. Gaby. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se viene aquí, gaby? ¿Se viene aquí? Mira, se van a grabar. ¿Esto está lleno? No. ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Cómo te puedes? Hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, Dily. Hola. ¿Vamos a la oficina? Caby. Mira, mira. Mira, Juan. Mira, Gaby. Ahora vamos a la de dos. ¿Vamos al elevador? Es una pesita por ver que se vea bien la piedra. Ahora, aquí es donde... Tocar para arriba, Gaby. Botón para arriba. El botón que va para arriba. Lea. Queda un poquito de ver. Aquí no sabe bien. Acá está. Vamos a ir al menos. No le irá dar algo a Gaby. A mí sí me da cosas. No, está bien. Está bien. Qué bonita, ¿verdad, Gaby? ¿Te gusta? Sí. No me da miedo. Qué bueno, porque tú eres una niña valiente. A mí sí me da. Sí, me da vértigo. Dale, amájalo, amor. No, tú es calcota aquí. Gaby, ¿no te da miedo? No. No me da miedo. Y aquí está la cita cidencial. ¿No me da miedo? Porque tú eres una encegualeta. Sí. Y mira, Lota. No me da miedo. No me da miedo. ¿Cane, cane, cane, cale. ¿Cane, cale? ¿Cane? ¿Cane, cane, cale? Cane, cane. ¿Nos vamos a grabar? ¿A la gente? ¿A la gente? Aquí es básicamente lo mismo. ¿Estamos aquí en el hospital futuro? Ajá. ¿Lo quedan por abajo? Vente ya y vamos para abajo. ¡Cuidado! Un minuto. ¿Vamos? Vente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Trabaste para allá? Sí. ¿Gaby, mira para acá? Para acá, pues yo no puedo. No, mira para donde ella quiere, mira. ¿Quieres mirar para abajo? Mira para abajo. ¿Vale? Yo no serviría para ir en uno de esos... Edificios. ¡Vale! 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 O sea, la risa que Gaby se apantea. ¿Vale? ¡Ah! Gracias.